Este 9 de junio llega para ti, desde Ciudad Neza, la Máquina Destructora, sonido Siboney, DJ Majin. Todo listo ya, DJ Majin. Para toda Lupita Edelweb, la Máquina Destructora de Coraza. Siboney. Conoce su historia, su sencillez, que lo ha llevado al éxito en el mundo de los sonidos. Familia Linares, solo en vivo, por www.intercuba.mex.tl Sé parte de la historia del Movimiento Sonidero. Alex Jr., Changa Jr., Black Phantom, Fuego Nuevo, Sonido Tasmania, Patichica Estéreo, Producciones PCH. www.ambientesonidero.com Discos El Cumbias. No puedes faltar a esta gran transmisión. Inicia a las 8 de la noche. La familia Intercuba invita. Experiencias P deposita para sanción. Gracias por ver el video.